¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Esto ya arrancó! Penaltia Mandzukic ¡Se viene el gol señor! ¡Lo consiguió! Mantuvo la compostura, observó bien al guardameta y se posicionó maravillosamente Cuando este Mequetrefe le pega con el botín derecho, seguramente termina en gol ¡Oh! 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 Casemiro Bale Una arremetida vital de la defensa Marquisio Quedira La mete al hueco Higuaín Mandzukic Lo manda largo a la banda Buen despeje Enorme despeje Todavía siguen atacando Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área No han perdido la pelota y avanzan hacia la portería Pasó por encima del arco Señor Martinoli, este hombre va directito al salón de la fama Y es que pasará a la historia como una de las fallas más increíbles en el mundo mundial Parzagli Lick Steiner Esa es una falta muy clara, habrá tío libre Se reanuda el juego sacando de banda Todavía siguen atacando El peligro es inminente Una definición perfecta para una maravillosa jugada Así es amigos Así es amigos Ahora puede sentirse como baja la tensión de los jugadores Y es que han ampliado su ventaja Acaba de meter un gol de bandera este hombre La mandó al ángulo derecho el portero Ni con una moto Ni con una moto Como viene este muchacho En cosa de minutos ya marcó dos goles ¡Ya se la quitaron! La pelota ha superado el defensor ¡Qué tira! ¡Y la pelota la robaron! ¡Y la pelota la robaron! ¡Va con todo! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Iguain! ¡Balón en diagonal! Lo agarró bien el guardameta Marcelo Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Se viene el gol señoras y señores Así como va Este no le pega ni a la puerta de Alcalá Había varios compañeros de este tipo en el área No sé si intentó el disparo portería O realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón Y se va a una oportunidad que pudo haber sido más Barzagli Chiellini Benatia Marquisio Bien el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Ya les quitaron la pelota Sonó el siluato El juez de línea levantó la bandera Estaba en posición inadecuada Bien el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Benzema No la pudo contener gracias al defensa que apareció Levantó la bandera porque estaba en posición fuera de juego Benatia Benatia Es un maestro del cabeceo Ojo con esta que puede ser gol Y tira A Caray le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre Lich Steiner Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Siguen en posición de la pelota Quedira Todavía mantienen el esférico Atención que recargan por un costado a la cancha Esa pelota salió muy, muy desviada Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarla Mandzukic Higuaín Y al final todo terminó con la defensa Pierden el balón Salen a gran velocidad Esto termina en gol seguro ¡Qué buen disparo! ¡La va a meter! ¡Le pega! Salió y es aquelateral ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro ¡Quedira! Marquisio Daniel Alves Viene el desbordes por la banda Va a mandar el centro al área Corta en el pase Barzagli Chiellini Marquisio Marquisio Mantiene la posición Higuaín Higuaín Le quita la pelota ¡Qué dira! Al espacio libre y en diagonal La manda al hueco por la banda Buena defensa ahí que rompió el ataque del contrario Terminó el peligro El centro salió desviado por el defensa ¡Eso es saque de esquivar! ¡Buen centro! ¡Esto termina en gol seguro! Benzema Chiellini Barzagli Gana la posición del esférico ¡Tiene el gol! Cometió falta el árbitro Concedió tiro libre Barzagli Cinco minutos para que acabe la primera mitad Chiellini El portero se encarga de ella ¿Qué dira? Higuaín Chiellini Gana posesión del balón Higuaín Higuaín ¡Qué dira! Forzaron saque de banda Lanza el balón hacia adelante ¡Qué dira! Un minuto es lo que indica el cartel luminoso ¡No pueden pasar! Tony Cromes Será de Maruch Marquisio Marquisio Mandzukic Detuvieron el partido Hay tiro libre Suena el silbatazo Es momento del mediotiempo Están jugando un muy mal encuentro Y no han sido capaces de hacerse con la pelota Tampoco hay mucha cohesión entre los jugadores Sus aficionados seguro que están muy defraudados El marcador es de 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar en la segunda parte Tampoco hay mucha cohesión entre los jugadores Tampoco hay mucha cohesión entre los jugadores Y no han sido capaces de hacerse con la pelota ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Gran pelota. Marcelo. Lo manda largo a la banda. Esto termina en gol seguro. El balón está lento del ato. Supo dónde. Supo cómo y lo consigue. Ni siquiera tuvo que ver para tirar a matar. Coordinó perfectamente su carrera. Encontró un espacio entre los defensores. Fue por la pelota. Y venció al corte. Los aficionados presionan a su equipo y sobre todo el técnico después de recibir este gol. ¡Luber! 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 Recupera el balón. Todavía tiene el balón y la posición es buena. ¿Qué dira? Higuaín. Estaba en fuera de lugar y los defensas contra ellos habrán sentido el alivio al saberlo. ¿Qué dira? Higuaín. Marquisio. ¿Qué dira? Marquisio. Daniel Alves. No pudieron avanzar. Buen corte y además con la posición de la pelota. Esto será saque lateral. Saque lateral de nuevo desde una buena posición. Gran esfuerzo defensivo. Lo están haciendo bien. Tiene el gol. Hoy está de lujo. Rodeado de defensores. Se escapan por la banda. La pelota salió en posición ventajosa. El balón por la banda. Han otorgado saque de esquina. La levantó. Modric. Que inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más impresionante. Pase por la banda. ¿Qué dira? ¿Qué dira? Cometió falta. El árbitro concedió. Tío libre. Centro al corazón del área. Lick Steiner. Barzagli. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Lick Steiner. Todavía siguen atacando. Extraordinaria defensa. Que dira. Esto termina en gol seguro. El balón es de ellos en esa zona. Recupera la pelota para su equipo. Ese balón les pertenece. Lick Steiner. 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 Pierde en el balón. Cobertura destacada. Qué bien jugado. Marquisio. Concede tiro libre en una zona peligrosa. Mete el centro. Se hace a saque de arco. Saque de meta. Higuaín. Gana la posesión del esférico. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Gana limpiamente la pelota. Daniel Alves. Qué bien cortó en el balón. Marcelo. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. Qué anotación. Ya entrados en la segunda mitad del partido. El marcador está empatado. Ahora sí van con Tokio para lograr la victoria. Señores, señoras. Hay que grabarse bien este momento en la memoria. Sencillamente fascinante. Puede venir el centro de la banda. 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 Mandzukic El peligro es inminente El arquero le pegó fuerte Y ahí el balón salió por la banda Alguien tiene que rematar Le arrebata limpiamente el esférico Chiellini La pasan para el portero Venokia Marquisio Han transcurrido casi 75 minutos de partido Mandzukic Se viene la rotación Vaya nominazo Como pesero señor García El árbitro señala el punto de penal Es penalti Estoy de acuerdo con el árbitro señor García Hay que tenerlos bien puestos para agarrar la pelota en este tipo de momentos Así se juega señores Buen penal Siempre supo lo que iba a hacer Y lo termino logrando Y lo termino logrando Modric. La pelota es de ellos. Es una ocasión inmejorable. Justo su especialidad. Vaya disparo sin convicción que sacó. Ah, bueno. No entendí nunca por qué no prefirió dar el paso al hombre que estaba libre para crear una jugada de mayor peligro. Este tipo confía mucho en sí mismo. Mandzukic. Lichsteiner. No pudieron avanzar. Adelanta bien la pelota. Le gana limpiamente el balón. Infame, patético, penosísimo pase. Ya se parece usted, doctor. Esto será saque de meta. Lichsteiner. Quedira. Gana la posesión del esférico. Se viene la anotación. Modric. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Quedando tan poco tiempo, logró anotar el gol que los mantendrá en este juego. En este gol, señor Martíñoles, es como usted y yo, cuando usted narra, yo comento. La combinación salió perfecta. Corrió al hueco, encontró el espacio y metió. Marquisio. ¡Qué gol acabamos de ver! ¡Qué gol acabamos de ver! Cuatro goles en el sortamen. Es una cantidad muy respetable. Marquisio. Marquisio Chiellini Quedira Guandua Samoa Chiellini Todavía tienen el balón y la posición es buena Quedira Buen trabajo de equipo Así se juega señores Gol Gol Como usted señor García Definiendo a lo grande Señor Martinoli estos defensores Realmente suena una verdadera vergüenza Justo después de que habían empatado Inmediatamente después van abajo El técnico se está comiendo su corbata Del coraje ¡U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. Le gana limpiamente el balón Mantiene en la posición Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Ojo que la tiene! Consigue enforzar un saque de esquina ¡Buen centro! ¡85 minutos transcurridos de partido! ¡A ver qué opciones tiene! Marquisio Modric La pelota es de ellos Penaltida Forzaron el saque cerca de la zona de peligro ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro ¡La va a meter! Corte providencial Y qué buen despeje del balón Casemiro ¡Alejó el peligro! La pelota salió y es saque lateral Infame, patético, penosísimo pase Ya se parece usted doctor ¿Qué dirá? ¡Iguain! 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 Justo su especialidad ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! Las probabilidades que tenían de ganar no eran muchas y se cumplió el pronóstico Ahora tienen que jugarse el todo por el todo en casa Grandísimo esfuerzo Ha sido un partido extraordinario esta tarde Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli Nos vemos en la próxima ¡Final dopo! ¡Final! ¡Final cambia eliminada! Gracias. 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 Gracias.